Muy buenas tardes a todos los amigos que nos están viendo a través del canal Toque de Esperanza. Estamos contentos con todas aquellas personas que nos han apoyado. Y agradecemos a Dios porque es un canal que ayuda a muchas personas y que hemos tenido respuesta para cada uno de los casos que enviamos a nuestras coordinadoras, G. Arias y Titanía Pantera. Les agradecemos mucho y comentarles que esta tarde nos encontramos con Doña Lina. Si se recuerdan, ella es ya una persona de la tercera edad que está padeciendo bastante de su piel y también de dolor de huesos. Su piel se ha puesto bien frágil. Y vamos a mostrarles, Doña Lina, cómo... Con cuidado, con cuidado, Doña Lina. Miren, vamos a mostrarles aquí a nuestros amigos cómo va ella ya recuperándose de aquel día que tenía un golpecito grande, vamos a decir, de una gallina, ¿verdad, Doña Lina? Sí, sí, una gallina. Llevando y bueno, que aquí creo que ha tenido... Ah, esa fue una amiga por levantarme a ella de la cama. Y yo no me podía levantar y ella me agarró. Es cuando le vine a decir, yo, si yo la agarro, ya ella me había agarrado, me apretó. Ah, mire, ve, yo la piel la tengo, que no. Hoy en la mañana estaba una llanta que le echan agua a la gallina, chiquita, dije yo, y me pusieron la comida que comieron. Para que no me caiga, dije yo, en los pies, voy a quitarla, la empujer con los pies. Y más luego me pega ahí. No, no. Y tú tienes que tener cuidado, ¿ah? Tienes que tener cuidado. Ven que solo así, te... Me voy a tu hija, te... Con el tajo, lo que sabe, te digo no. Ya aguantando todos los montos de dinero, buscando lo que no tengo. No, pero tienes que... Siempre guardar reposo. Venga por el bien suyo, sí. Sí, sí, sí. Así me dice Don Mapo, mira. Doña Lina me dice, tenga cuidado. Es que esa sentadita no salga. Porque sabe que sus carnillas no le ayudan. No le ayudan. En una de esas de parrancas se va a desquebrazar todo. Esos moretes digamos que no es nada. A una quebradura, a una descompostura es más tremendo. Ay, muchas gracias Don Napo, le agradezco. Le agradezco los consejos que me damos. Sí, hay que agarrarlo. Sí, sí, sí. Y bueno, comentarles también para los amigos que no han visto el video anterior, la familia de Doña Lina, pues ellos les ha tocado, dicen Doña Lina, vender maíz para poder comprar la inyección que ella se pone mensual. Más bien ella no ha pasado ni el mes cuando ella está pidiendo que se la pongan porque ella no aguanta el dolor en su cuerpo. Y bueno, es ni el apetito, bueno, se pierde el apetito, ¿verdad? Sí, entonces Doña Lina, en esta tarde venimos gracias a un suscriptor, a una persona que vio el caso suyo y dijo que quería apoyarla. Esa persona, esa persona, se ha puesto un nombre en YouTube como RR, sí, ellos tienen un nombre, pero esa persona se llama RR y muchísimas gracias RR. Y miren, nos dijo que le entregáramos 1,200 lempiras. Está bien. Que se lo manda él con mucho cariño, con mucho amor y que le sirva, ¿verdad? Para esos medicamentos, para alimentación. Y deseamos, se lo manda aquí a Doña Lina, que de todo corazón, amigos, que nos podamos seguir sumando al caso de Doña Lina, ya que la medicina ella la encuentra en el país del Salvador. ¿Y cuánto es que vale la inyección? Vale 20 dólares. Vale 20 dólares. Hay andado mi hija, miren, que me la han operado, que le había salido un quiste. Un quiste, ¿verdad? Ya me la operaron, y como no le ajustó el dinero, no me trajo la inyección. ¿Y cómo no? Como tiene que volver a ir ella a la cita. Pero gracias a Dios le trajimos mi bienvención hoy. Ya, miren, gracias a Dios, sí. Ya me ajustan que traigan para la inyección. Sí, así es. Sí, sí. Entonces. Ay, gracias por usted que anda. Sí. ¿Y qué le quiere decir a RR, este muchacho? Le agradezco mucho por lo que están haciendo con todos estos enfermos, porque un enfermo necesita ayuda, ¿verdad? Así es. Sí, por eso yo agradezco mucho que Dios me los bendiga por la ayuda que me han mandado. Y le agradezco mucho también a esta hermanita que se anda proponiendo por todos nosotros que estamos necesitados solamente. Así es. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, RR. Sí. Y bueno, pedirle a nuestros amigos que nos sigamos sumando. Y si aún no se ha suscrito a este canal, pues los invito a que se puedan suscribir, tanto en YouTube y en Facebook, pues que sigan la página de Toque de Esperanza, amigos. Sí, sí. Nos vemos hasta la próxima. Bueno.